Pues definitivamente creo que estamos perdidos, Cata, no tengo idea de dónde estamos, Cata Pero tú crees que no está donde la esquina Pero tampoco es para que te pongas a llorar, Cata, anuncia, ¿qué pasa? Yo no estoy llorando ¿Cómo que no? ¡Ay! Cata, tranquila, tranquila ¿Caro dañado? No sé, suena como si el radiador de un carro estuviera dañado ¡Ay, Dios mío, pero... Cata... ¿Qué es eso que se está moviendo ya? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa bien eso? No solo viene de por allá, Cata, es de por acá, mira eso ¿Qué es eso? Hay algo llorando y extraño ahí, pero no entiendo lo que es Juancho, no te acerques, a ver si te va a pegar algo ¿Qué me va a pegar, Cata, anuncia? Además creo que es un televisor que tiene una cara, Cata, anuncia ¡Ah! ¡Me está mirando! ¡Corre, cuidado! ¡No entiendo qué está pasando, Cata, anuncia! ¡No entiendo qué es un televisor que llora! ¡Ay, yo no me lo puedo creer! Solo pensaba... ¿Será que lo golpearon? No sé, Cata, anuncia, pero tenemos que ir a hablarle Además tiene una cara bastante amigable, a ver No sé... Bueno... Si está llorando es por algo A ver, espera, espera, si están llorando es por algo, Cata, anuncia ¡Acercate, Cata! ¡Yo me voy a decir algo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Uy! Es una chica, es una chica, Cata ¿Cómo están? Estamos bien, pudimos notar que eres un televisor que habla ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡¿Qué es lo que te le hizo?! ¡¿Qué clase de programa se dice?! ¡Increíble! 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 ¡Increíble sería estar con él! ¿Con él? Oye, está... ¡Ah, mira! Está dolorida por una... Me imagino que es por un hombre ¿Por otro televisor? Es por otro televisor ¡Es por un plasma! ¡Te he enfriado que esos plasmas son muy engañosos! ¡Y mal los Smart TVs! ¡Sí, sí, sí! ¡Y se caen por cualquier cosa! ¡Aún menos un higuito se caen! ¡Exacto! Es el más hermoso de todos Sí, estoy súper enamorada de él ¡Uy, uy, uy, uy! No puedo decírselo nunca Y yo creo que no tengo otra ¡Esos son los peores, Catanuncia! ¡Esos son los televisores Smart TV! ¡Te dicen que traen Netflix! ¡Sí, sí, sí! ¡Me siento triste por esa pobre televisora! ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver Yo no voy a ayudar a alguien que no conozco Primero, ¿cómo es tu nombre? A ver... Mi nombre es TV Woman ¿TV Woman? Sí, me llamo yo ¿TV? Bueno, sí, TV ¿Mujer? ¿No? ¿Mujer, TV? ¿Mujer? Es verdad, un gusto Yo me llamo Juancho Carrancho ¿Y ella se llama? ¡Yo me llamo Catanuncia de las Mercedes! Catanuncia de las Mercedes Ok, perfecto Pues mira, a ver Ya nos hemos enterado de tu problema ¡Estás sufriendo por un televisor! Sí Yo siempre lo he querido Pero Pues nunca se lo he dicho Y aparte de todo Pues Todas las mujeres van detrás de él Así que Nunca vas a estar conmigo ¡No! Ahora diga eso Si a lo mejor te extraña ¿En serio? Sí ¿Puede ser? Sí, puede que te extrañe en este momento Tú no sabes A lo mejor Y también está llorando por ti ¿Quién sabe? Pero mira Yo te voy a decir una cosa Nosotros no somos de este barrio Estamos un poco perdidos Te voy a dar un consejo Cuando lo veas Solo dile lo que sientes Y ya Es lo único que te puedo decir Está bien Muchas gracias por los consejos Ustedes son los mejores humanos Que he conocido Ok Pues tú eres la mejor tele Que he conocido Que habla Ok Vale chicos Estoy muy bien Perfecto Hasta luego TVGoman Oye Catanuncia de las Mercedes No la lleguen bien Igual tú Oye chicos La verdad es que TVGoman Me cayó muy bien Dejen todo el mundo un like Y luego vendré a visitarla Y escriban acá en los comentarios TV Y luego vendré a visitarla Ok Perfecto Oye 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 Este barrio es bien raro Sí Está un poco ¿Qué? Oye Catanuncia ¿Qué? ¿Qué tiene como un león? Oh Dios mío Es un monstruo Nos va a comer Es una tele Monstruo Catanuncia Mira eso ¿Qué? Cata Se ve que también Está sufriendo Cata ¿Qué está pasando? Cata ¿Esto es algo raro Wancho? A ver Si ayudamos a la chica No me parece mal ayudar ¿Ha sido tu televisor? ¿No? Bueno pues Hacércate tú A ver si se come ¿Cómo me va a comer? Oye Cata ¿Qué tal que ¿Qué tal que me meta En su programación Y me ponga en una novela Como Betty la fea? Qué dramático No Wancho en fe Imagínate Te enamoré de la empresaria Que te anuncia De la empresaria Que te anuncia A ver No suena tan mal Oye Disculpa Pude notar que estás llorando Como un cerdo O una vaca Sufriendo ¿Estás bien? Te hago hambre ¿Hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tiene hambre? Sí Y estoy dolido ¿Dolido? Ay ¿Por qué? ¿Por qué la mujer que amo Está crótono? No me digas eso Espera Espera Es una plasma No me digas que es Smart TV No No Tiene salidita Tiene cola Así como yo Es una chica Cata ¿Cómo está? Estamos bien Podemos notar Que eres un televisor Que habla ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué es el lingo? ¿Qué es el lingo? Increíble Programación como tú, entonces Sí, sí, sí No le ves la parte trasera del televisor Sí, la veo, la veo Pero escúchame, escúchame De las chicas que tú estás hablando ¿Es una chica como con carita de emoji? ¡Ay, sí! ¡Tú eres el otro! ¡Ah! ¡Qué, no! ¡Espera! ¡Yo no soy el otro! ¡Un segundo, un segundo, un segundo! ¡Es mío! A ver, a ver, a ver, yo soy su novio ¡No, no! ¡De la chica! ¡O sea, de la televisor no! ¡De la televisor no! ¡Soy el novio de Catanuncia, de ella, de la azul! ¡Humana, humana! Tranquilo, tranquilo, por favor ¡Vuelta la espada! A ver, primero vamos a conocernos, ¿cómo es su nombre? Me llamo Titan Tibiman Titan Tibiman, oye Un nombre bastante imponente, sí, sí Bastante miedoso es el nombre A ver, escúchame, Titan Tibiman ¿Tú eres la persona que estás enamorado, de casualidad, de Stevie Woman? ¡Esto eres el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡¿Qué no?! ¡Es que nos dijo un pajarito! ¡Ve el pajarito! ¡Ese es azul! ¡Ese nos dijo! ¡Ese es el otro! ¡¿Qué?! ¡No, ese no es el otro! ¡Aaah! ¡Mato y pájaro! ¡No, no, no! ¡No van a volar por el cielo! ¡No, mató! ¡Ha matado! ¡A ver, listo! ¡Ya no tiene a otro pretendiente! ¡Ahora solo quedo yo! A ver, a ver, escúchame Deja de matar cosas Y sobre todo matarlos a nosotros Te estoy diciendo Hablé con Tibi Woman Pero Pero, hay un pero Pero, hay un pero Está igual que tú Está sufriendo porque tú Sí O sea, porque cree que tú estás con alguien más ¿Cómo voy a estar con alguien más Si somos los dos únicos Televisores que hablas? Ya, pero Pensaba que Bueno, o sea Pancho, ¿qué hacemos? Déjame darle consejos Escúchame No tienes que sufrir por amor ¿En algún momento le has dicho Que tú le gustas a ella? Claro Bueno, que ella te gusta, perdón ¿Le has dicho? Creo que No Nunca Pero, Cataluncia Esto es posible Estás muy tonto ¿Cómo que nunca? Dios mío ¿Y estás llorando Porque crees que está con otro también? Sí Yo sí Estaba en una tienda Mirando televisores Escúchame Nosotros aquí estamos perdidos En esta ciudad Pero creo que tenemos Que ayudarlos Cataluncia La verdad A ver En nuestro deber Oye, en la parte de atrás Pancho, en la parte de atrás Vi un restaurante Bien bonito Pero esta ciudad Está abandonada acá Podemos ser nosotros Los que atienden En el restaurante Sí, sí, sí Y espiarlos Y viven el chisme Cataluncia Ya veo, ya veo Y todo el mundo También quiere ir A ver el chisme En el restaurante Así es En el chisme En el restaurante A ver Tibi Titán Man ¿Cómo se llamaba? Titán Tibi Man Eso Titán Tibi Man Escúchame Te voy a dar primero Un consejo Y también te voy a decir Tres cosas que tienes que hacer Y seguirlas al punto ¿Ok? Ok Mira, escúchame Nosotros queremos ayudarte Y lo primero que queremos Que hagas Es que le digas A Tibi Woman Lo que tú sientes ¿Ok? Sí Ok Lo entiendo Perfecto Tú le dices lo que sientes Y la vas a inventar A salir ¿Ok? Bien, bien, bien Bien, listo ¿Ustedes qué comen Normalmente? Humanos Conejos Vacas Componentes de televisión Cualquier cosa viva Componentes de televisión No comen No, no, no Esas son las ensaladas También, también Ay, ok Pues mira Lo vas a invitar al restaurante Que hay aquí en la esquina Nosotros lo vamos a atender Y nos vamos a encargar De que tengan la mejor Cita del mundo ¿Ok? Sí Ok Me parece excelente Muchas gracias, humano Dale, perfecto Sé muy cariñoso con ella, eh Es una televisora Bien, bien, bien Ok Adiós Ok Entonces tenemos que ir, Juancho ¡Es para acá! Vamos, que conoce Tenemos que ir Y tenemos que asegurar No, no, no Espera Entonces, si llegas al restaurante Tenemos que asegurar De que lo haga bien De que le diga Que si la quiere A ver, ven Vamos a ver ¿Pero qué lo hace mal? Si ha tenido como novia No debería de ser tan difícil No sé Mira TV Woman está en su casa Y TV Woman Sal Uy, Dios mío Le está gritando, Cata O sea Ese es el factor sorpresa A ver Hola, TV Woman Mira, mira Hola, ¿cómo estás? Muy bien Te quería decir algo Desde hace mucho tiempo Uy, uy, uy Sí, yo también Cata, mira, mira Sí, mira Lo que siento Lo que siento Es un hambre terrible ¿Qué? Estoy muy hambriento Pero ¿Qué está haciendo? ¿Oye? ¿Quién quiere que le cocine? Quita Ven aquí No, no No Escúchame, pero le has dicho Que tienes hambre No le has dicho Que lo que sientes En verdad Pero tienes que No, pero lo que sientes En tu corazón Exacto Ok, ya les entiendo Ya sé, ya sé Dime, a ver A ver, a ver A ver, a ver Si ahora le hace caso ¿Qué quieres? Mira, lo que realmente siento Es sangre en el corazón ¿Qué? ¿Qué tonto es? ¿Qué tonto es? ¿Quieres decirme algo más? Porque ya me voy a entrar Y me gustas ¿Qué? ¿Te gustó? Eh, sí Sí Sí, eso ¿En serio? Yo también me gustaba muchísimo Uy, acá también ¿Qué tonto? ¡Encareme sí! ¡Encanta! ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Encareme sí Es que siempre había sentido eso Pero No sabía Me daba pena decírtelo ¿Tú quieres ir? A mí también me daba pena Yo nunca pensé Que tú sintieras lo mismo Sí, sí ¿Quieres ir a un restaurante De aquí a la esquina? Uy Sí, sí Sí, quiero ir Sí, Cata Mira, soy muy bueno Bueno Vamos Vamos a comer humano Como siempre Eso sí no me gusta Pero bueno A ver, Cata Está saliendo a la perfección Mira, ayudé un poco La verdad Le hice un pase y un gol Pero Pero al menos Mira, Cata anuncia Lo he logrado Lo estamos logrando Ahora tenemos que atenderlos bien En un restaurante Y que esta relación Termine bien, ¿eh? A ver Vamos a atenderlos Dale, perfecto Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Somos los... ¿Dónde está la TV Woman? No sé Estaba acá enfrente mío Y desapareció Oh, Dios mío Ah, lo mejor ha ido al baño Oh, Dios mío Ha ido al baño Eso quiere decir Que está tomando su tiempo Para estar contigo ¿Has visto lo privilegiado que eres? Titan TV Man Sí Sí, espero que la comida Sea deliciosa Ah, es verdad Sí, sí Quédate, quédate Mira, mira Cata Buenas tardes Señorita Permiso Permiso Para que entre Exacto Bienvenido Exacto Lo voy a atender Yo, Catanuncia Tú seas la chef Ve, dale Dale, dale, dale Muy buenas tardes Dama Y televisor ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Soy su chef del restaurante TV Roche Es el restaurante más privilegiado de toda esta ciudad Un gusto Oye Eres muy, muy suertuda de que te traigan aquí, eh Y gratis Uy, muchas gracias Nada mal, nada mal Perfecto ¿Qué les gustaría comer? En nuestro menú hay... Demen un segundo Cata ¿Qué hay de comer? Espagueti Pizza Perrito caliente Cerdo Amado Espagueti Pizza Perrito caliente Cerdo Jamón Tiranosaurio Red ¿Qué? Tienes Tienes esto Humano a la espagueti En este momento no tenemos... Con un poquito de De salsa Boloñesa No, en... De extraña Es que en este momento no tenemos ese menú Como les digo Pueden pedir algo menos... Humano Pueden pedir algo más como... Espagueti con carne de cerdo Es que se me antojaba un humano así con carnita en sus huesos Con salsa, ¿sabes? Así delicioso A ver... Pero si tienes espagueti, yo espagueti Ok, perfecto Un espagueti de beber Bueno De beber, eh... Tienes aceite de carro Tienes aceite de carro, perfecto ¿Y tú qué quieres, señor? Pues viendo que no hay humanos Me gustaría... Me conformaré con un cerdo A la... A la... A la parrilla Perfecto Venga, le tomo el menú por aquí, señor Venga un segundo A ver Le tomo el menú acá Ok Oye, Titan TV Man Sé más cariñoso Mira, tienes que darle Una florecita Tienes que decirle cosas bonitas Sé más cariñoso Dile Lo que quiera la damisela comer Es lo que pide Cosas así Es lo que enamoran Demuestra que tienes billete Bueno, eso no importa Pero... Pero demuestra que le vas a dar Una buena cita, ¿ok? Ok, ok, ok Entiendo Mira, dice este ¿Qué? Que te tengo que dar flores Toma Dios mío Ay, es malísimo Ay Ok No importa Al menos se las dio Perfecto Ya les traigo La flor más hermosa Del desierto Ay Nunca me habían regalado Unas florecitas Ay, Dios mío Bueno, exacto Ya se las dio Pero escúchame Todo lo que quieras comer Pídelo Que él lo paga ¿Qué? ¿Cómo que yo lo pago? Oye, yo no lo pago Lo paga él El que te invitó Ah Bueno ¿Puedes traerme un pedacito de pizza? Sí, espagueti y pizza Está bien ¿Y tú qué quieres? Y una piernita de marrano Ok, espagueti y pizza Y una pierna de marrano Ok Tiene de humano Humano no hay Pero intentaré traerte Otra de marrano Dos de marrano Tiene anca de rana Sí, hay ancas de rana También creo Bueno Bueno, sí Ya estás como un poco Muy grande, ¿no? Para comer tanto Oye, tío Ya haría eso Ok, solo eso ¿Y tú qué quieres? Yo Visto que ella pidió Todo lo de comer Pues yo no quiero nada Traerme un vaso de agua Ok, perfecto Un vaso de agua Está caño, está caño Cata, ya no me acuerdo Es lo que pidieron Pero les voy a llevar Este cerdo, ¿ok? Me ha costado mucho Cocinar este cerdo, guacho No pasa nada Cata, mucha Toma el aceite Para carros, guacho Ok, perfecto El espagueti, guacho El espagueti también Perfecto Muy bien A ver Me voy a ver una canción Fiesta de vals Un, dos, tres Un, dos, tres Fiesta de vals Para la perejita ¿Quién cumple? ¿Quién cumple años? ¿Quién cumple años? No sé Pero aquí les mando el aceite Aquí están Y un cerdito Para que coman Perfecto Buen apetite ¿Qué se lo comió? Se lo comió ¿Qué de ahora? Uy, Dios mío No se tardaron nada ¿Y ahora qué? ¿Qué más hay de comer? Oye, pero lo importante Aquí no era comer Lo importante aquí Era que ustedes tuvieran Una cita Así que Ya comieron Nosotros nos vamos Vámonos, Cata Vámonos Suerte Bonita relación Vamos a ver Cómo termina esto, Cata A ver ¿Te gustó la comida Que preparé? ¿Preparó? ¿La preparaste tú? ¿Pero qué mentiroso? Sí Ay, pero no Yo me pido Lo que me costó hacer No pasa nada Mira, yo capturé al cerdo Capturé al cerdo Lo metí al horno Y le dije Pónganmele cuidado al cerdo Que yo Mentiroso No es cierto Qué mentiroso Lo ensalcé y todo Ay Mi rorro Y ahora Mira lo que traje Por aquí Tenemos que cazar Esos humanos Tenemos que cazarlos Para comérnoslo Es placer Yo creo que la casa Quedamos por acá Nos vemos Mira, lo están hablando Siguen hablando De cómo nos van a matar Míralos allá Míralos allá Cata No Amor mío Yo creo que toca el video de hoy Cata Anuncia Todo el mundo Recuerde dejar un like Si quieren más videos Con Tita Tv Man Y Tv Woman Al menos Ya es claro Messi Y nos vemos Adiós Chau Chau